¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión vamos a ver las herramientas de nivel 2 que se pueden crear en el juego de Grounded con las cuales vamos a poder obtener mejores materiales ya sea para construcción, para alimentos o para fabricar otras armas así que sin más vamos a ver cuáles son la primera que vamos a ver es el hacha de insecto la cual es el hacha de nivel número 2 y la podemos crear a base de una cabeza de catarina o de mariquita partes de insecto bombardero y con telaraña, en este caso esta nos va a servir para obtener mejores alimentos como por ejemplo los hot dogs o las manzanas que hay regadas por todo el jardín y también nos va a servir para obtener materiales más fuertes para nuestras construcciones estos insectos los vamos a poder encontrar en las siguientes ubicaciones las mariquitas bueno pues andan por todo el jardín así tendríamos que dar varias vueltas para ubicarlas los insectos bombarderos se encuentran en esta área del mapa aquí vamos a encontrar una población abundante de estos insectos para obtener las partes que nos faltan y bueno pues las arañas se encuentran principalmente en la zona del tronco la siguiente herramienta de nivel 2 es este martillo de insecto el cual es el martillo de nivel 2 con el cual vamos a poder romper las cosas de manera más rápida y también romper algunas cosas que no se pueden hacer con el martillo de primer nivel y este se va a crear a base de partes de insecto apestoso como por ejemplo la cabeza y su glándula así también como las maderas que se crean a partir de las moras que hay en la zona determinada del jardín los insectos apestosos se encuentran en esta zona del mapa donde está el gas puede ser que los encuentres dentro o en los alrededores ahí los vas a poder encontrar en cuanto a las moras estas se encuentran en esta zona del mapa en la parte inferior derecha y ahí vas a encontrar unos arbustos donde las vamos a poder recolectar y transformarlas en la mesa de crafteo en estas como maderitas que se necesitan para crearlo el tercer objeto de nivel 2 es este arco de insecto el cual está creado a base de partes de araña que pueden ser su barriga, sus colmillos y también con tela araña aquí el objeto más difícil de conseguir pues son los colmillos ya que son los que nos dan las arañas lobo las cuales pues son el insecto más fuerte de todo el jardín y pues si se complica un poco el asesinarlas pero bueno pues al final vale la pena porque este arco tiene unas características bastante decentes de daño y velocidad y el último de los objetos de nivel 2 es esta raga de colmillo de araña la cual también se es creada a partir de los colmillos de una araña lobo de la araña y con el veneno de la araña este pues también es un poco complicado por los colmillos pero si logramos asesinar a una de estas arañas vamos a poder obtener los materiales necesarios para ir mejorando nuestros aditamentos bien amigos pues eso sería todo si les gustó el video dejen su like y nos vemos en el siguiente hasta luego